Tenemos conexión en directo aquí desde Fustiñana, como decíamos, para retransmitir el partido entre la Peña de Fustiñana y el Club Deportivo San Javier. También vamos a narrar el partido para Teleribera. Ahí está el equipo local saliendo al terreno de juego. Pasamos a confirmar las alineaciones, como iba diciendo, por parte del Club Deportivo San Javier. Con el número 13 jugará en la portería John, con el número 5 Immanuel, con el número 20 Javier Segura, con el número 6 Guillermo, con el número 3 Javier García, con el 21 Rubén, con el 22 Fermín, con el número 19 Yusef, con el 23 el Capi Íñigo Beamón, con el 14 Mario y con el 9 el Pichichi, el delantero Álvaro Arco. Partirán desde el banquillo Víctor, con el número 11 Marcos, con el número 10, con el número 8 Labarta, con el 4 Asier y con el número 1 Marcos. Por parte del equipo local de la Peña, partirá en la portería con el número 1 Eneco, con el número 4 y Capitán Marcos, con el número 24 Alexis, con el número 10 Pablo, con el número 4 Alejandro, con el número 23 Adama, con el número 7 John, con el número 17 Josimar, con el 19 Nacho Samperi, con el número 3 Víctor y con el número 28 Oscar. Partirán desde el banquillo 25 Juan, con el número 16 David, con el número 8 Alberto, con el número 5 José Antonio, con el número 9 Gerardo. Entrenadores de la Peña, David Aguerri, por parte del Sanja Alex. Me han confirmado que se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela de un jugador de la Peña de Fustiñana. Vamos a esperar unos instantes a que haga acto de presencia el árbitro de la contienda. Ya están los dos equipos preparados en sus respectivos campos. Quedan todavía tres minutos para que se cumpla el tiempo de inicio del partido. Recordemos que era a las 5 de la tarde. Ahí está el colegiado. Y ya está todo preparado. Se procederá a continuación al sorteo de saque y de campo. Vamos a proceder a aguantar un minuto de silencio por el abuelo de nuestro compañero y jugador fallecido. Gracias. 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 La despeja contundente. La vuelve a recuperar el jugador de la Peña. Buena jugada individual. La saca arriba y despeja. Imanol. Levanta. Vamos a ver estos minutos iniciales quién se lleva el control el dominio de la pelota. sacará Víctor ahí está Víctor, saca fuerte la intenta llevar con la mano lo ha visto claro el árbitro ha sido mano ahora parece ser que no está muy de acuerdo pero sí ahí está Veamón peinando atrás para Arcos la retrasa rápidamente a Dama para el portero otra vez a Dama con la vuelota, sale muy bien controlado la pasa con su compañero ahí está Víctor, Víctor balón en largo para que la pelee pero la vuelve a cortar y Manol, saque rápido Alejandro otra vez se intentaba asociar con Nacho pero es Guillermo el que definitivamente echa el balón afuera sacará de banda el equipo local ahí está Víctor el lateral izquierdo Víctor la pone para Alejandro que está solo se consigue dar la vuelta entra en el área con un centro medido pero era un centro chut que sale directamente a saque de esquina después de la buena intervención de John gran parada del portero será el primer saque de esquina ahí va Josimar coge la pelota rápidamente la pasa su compañero Pablo no pierde tiempo Pablo con Josimar de nuevo intentará colgar pero se adelanta muy bien Rubén y será saque de banda parece que ha salido un poco más enchufado el equipo local en estos primeros instantes saca ahí está Arcos con la bola Arcos que sube balón con el exterior para que coja para que corra su compañero Rubén pero no llega y llega se adelanta el portero en eco ahí está Neco colocando a sus compañeros balón arriba Nacho que salta no se la lleva se la lleva Guillermo Guillermo la pasa con Rubén Rubén intenta zafarse pero se la quitan ahora sí que se la lleva por la banda y será saque de banda favorable a la peña gran asistencia de público aquí en el estadio de Fustiñana para ver este emocionante partido recordemos que la peña parte antes de este encuentro en tercera posición mientras que el San Javier está en la octava con un comienzo muy duditativo saca de nuevo el equipo visitante balón al avión y aunque no se lo piensa y despeja como puede la coge Mario Mario despeja balón arriba intentará bajar Fermín Fermín que la pincha muy bien se la lleva pero ahora se la quita muy bien Marcos el capitán que le pasa un paso en profundidad para Samperi ahí está balón atrás pero muy demasiado largo para que rematara matara John y será saque de banda favorable al Sanja ahí está Guillermo con la bola la quita de encima balón arriba para que la baje Fermín no puede la baja Arcos será saque de banda llegamos al minuto 5 ya de esta primera mitad el resultado inicial empate a cero ahí está Alejandro peleando todas esas bolas y saca el equipo visitante ahí está Beamón Beamón luchando con la bola pero dice el colegiado que ha salido será saque de banda favorable a la peña saca el lateral ahí está volver a sacar Oscar de banda y hay que cambiar de balón cuando se sale por las medidas del COVID saca ahora de banda Oscar ahí está fuerte arriba para su compañero para Alejandro pero no consigue coger el balón vuelve a pegar arriba y la corta Beamón es ahora Guillermo que se hace con la pelota saca controlada pero enseguida balón arriba que va a llegar fácil a los dominios del guardameta Eneko Eneko se la quita de encima salta al Arcos Arcos con Alexis y pita falta de este último favorable al equipo visitante falta sobre Arcos vamos a ver primera ocasión a balón parado favorable al equipo visitante ahí está Rubén preparado para el lanzamiento el equipo local adelanta filas para intentar que caigan en el fuera de juego esperando Rubén a que pite el árbitro ahí está Rubén que la pone tocadita muy bien para que entre Fermín pero muy atento en Eko se hace con la pelota parece que ha habido pequeño contacto pero se recupera se recupera bien el portero y sacará sacará sin mayor problemas el Eko sobre su lateral ahí está Oscar Oscar subiendo la pelota Oscar con Pablo Pablo sube controla balón al medio para que la controle Alexis Alexis buena pared ahora balón a la banda está solo está solo John John intentará bonita jugada pase atrás para que la remate Oscar está solo Alejandro en segunda instancia ha intentado llegar Samperi pero no ha podido vuelve a rematar John y Serasa saque de banda bonita jugada por la parte derecha del equipo local y gran ocasión que ha desbaratado la defensa del equipo visitante sacará de banda ahí está balón arriba para que la luche John se la quita de encima ahora Guillermo en segunda instancia balón afuera otra vez saque de banda momentos de agobio por parte de la peña ahí está saca de banda Oscar Oscar la corta de nuevo el defensa Javier y balón directamente fuera sacará de portería el equipo visitante sacará John llegamos ya al minuto 8 de esta primera mitad recordemos empate a cero todavía no ha habido ningún gol sí que ha habido alguna buena ocasión por parte de la peña ahí está John que saca fuerte arriba balón que lo intenta peinar lo baja Arcos Arcos con Fermín Fermín la va a coger Rubén pero muy bien está muy atento el central de la peña y en segunda instancia esa dama el que despeja saque de banda será Mario el encargado de realizar el saque lateral derecho ahí está Mario fuerte arriba intenta intenta peinar Fermín se encuentra con la pelota va a tirar y la saca el defensor otra vez Arcos que la miente ahora agobia el equipo visitante pero al final la saca muy rápidamente balón para la contra la sube rápidamente pero sale enseguida el bravo central Limanol que corta el peligro ahora es Nacho el que labores defensivas recupera la pelota sube la bola Nacho por la banda izquierda se la pasa rápidamente a su compañero Josimar Josimar esperando alguna incorporación cambia totalmente de juego de banda para que la bajara John pero tiene mal control Mario Mario se hace una pared con Fermín pero este se la devuelve un poco forzada y será saque de banda bonitos momentos del partido por parte de los dos equipos llegamos ya al minuto 10 de la primera mitad ahí está Javier que la corta se lleva la pelota ahora Javier segura el otro Javier del San Javier ¿cuántos Javieres hay hoy aquí? ahí está balón arriba por parte era de Víctor hacia Sanperi hacia Nacho pero el árbitro ha señalado fuera de juego el primer fuera de juego del partido pegará la pelota Imanol Imanol fuerte arriba buscando a Arcos buscando a Fermín pero ninguno de los dos se hace con esa bola balón al suelo la controla Pablo está solo en el medio campo ahí está Guillermo haciendo funciones hoy de central se la lleva el público pide falta sobre Alejandro pero el árbitro no lo entiende así y es ahora otra vez el San Javier el que recibe el que intenta jugar la bola parece que ha habido un golpe sobre Pablo pero se recupera se recupera aparentemente sin muchas molestias ahí está sacada de banda el equipo local Víctor Víctor sobre Nacho Nacho la devuelve deportivamente y se lo agradece se lo agradece y volverá a sacar Mario de banda Mario fuerte sobre Beamón Beamón se la lleva es ahora Fermín el que se mete entre dos pero la corta muy bien otra vez Víctor y volverá a sacar de banda el Sanja de nuevo Mario Mario sobre Fermín Fermín aprovecha de su altura de nuevo Javier Segura intentando meter balones en profundidad que de momento están achicando muy bien la defensa del equipo local ahora despejaba Guillermo fuerte pero otra vez la recupera la peña ahí está balón largo otra vez con muy buena intención para que la pescara Nacho pero ha salido demasiado fuerte y ha atrapado John sin ningún peligro John fuerte sobre Fermín Fermín se lleva la bola pero se la corta Pablo Pablo sube sin ningún problema ahora el pase se queda corto la recupera Javier García la vuelve a recuperar la peña la peña la lleva ahora Alejandro Alejandro gambetea perfecto por la banda se la pasa Pablo este retrasa atrás al central para que venga la banda izquierda rápidamente al lateral sobre Víctor Víctor otra vez con Adama Adama ahora tocando fácil los defensas sin ningún problema era Marcos el capi el que mete un balón filtrado sobre Alejandro están peleando muy bien los dos equipos Alejandro se hace una buena jugada intenta amaga el tiro pero se la deja a su compañero Alexis pero pierde un poco de tiempo y se la roba Mario Mario sale ahora trastabillado por uno por dos y pita falta favorable al equipo local parecía que le estaban haciendo falta a Mario pero el árbitro lo ha entendido al revés y sacará la peña ahí está Josimar que se coge la bola para él solo dice esta es mía esta la pongo yo ahora parece que la deja sobre su compañero no ahora sube el central suben los dos centrales para ganar altura ahí están Marcos y Adama la pondrá Josimar Josimar la pone perfecto hacia los centrales salta muy bien y Manol se la lleva con la espalda el balón no termina de salir de las inmediaciones del Sanjais ahora Fermine que la deja pero Adama muy atento casi la roba pero la echa directamente fuera sacará de banda el Sanjavier minuto ya 14 de esta primera mitad resultado inicial empate a cero ahí está Mario otra vez Mario fuerte otra vez la coge Fermín Marcos que baja ese balón intentaba asociarse con Beamón pero se la lleva Adama Marcos que le pega fuerte para que le golpeara en Víctor pero no sale la pelota y ahora sí que la controla la defensa de Sanjavier balón al toque pero precipitado se la lleva Alejandro Alejandro retrasa atrás para Óscar Óscar filtra balón a la derecha para su compañero John John otra vez pero ahora la corta muy bien el extremo Rubén Rubén la pasa con Fermín Fermín al lateral intenta controlar se la echa un poco forzado y no ha podido hacerse con esa pelota y se la saque de banda alcanzamos ya el primer cuarto de hora de partido balón arriba lo corta defensor de Sanjavier balón atrás para Fermín Fermín le da un poco defectuoso y es ahora Mario el que sale ahora sí que pita el agarrón de Josimar sobre Mario y sacará la falta y Manol interesante interesante partido los 15 minutos que llevamos de de bastante juego por parte de los dos equipos con alguna que otra ocasión y está claro que ninguno de los dos quiere perder el equipo local que ha salido más enchufado que el Sanja en estos primeros instantes pero el Sanja tampoco quiere que le sorprendan intentará buscar alguna jugada ahí a la contra ahí está Nacho Nacho bajando ese balón la recupera Fermín Fermín se va de uno Fermín se va de otro qué buena jugada el tercero ya no va a poder ver si puede pero saca la falta y será falta favorable al equipo visitante y ahora saca tarjeta Nacho por protestar Nacho Samperi se lleva la primera tarjeta amarilla del partido ahí está dando indicaciones al entrenador de la peña claro y contundente ahí está poniendo la pelota en juego Arcos parece que tiene intención de tirar a portería está la pelota un poco alejada pero este hombre tiene un buen derechazo la barrera preparada pita del árbitro le pega muy bien ahí está Arcos pero el portero muy atento iba relativamente fácil y la ha despejado de puños directamente a saque de esquina buena intervención de Neko en este minuto ya 17 de la primera mitad será saque de esquina favorable al equipo visitante la pondrá Rubén Bueno dos manos arriba jugada ensayada ahí está Rubén que la pone centradita Arcos que salta pero la dama la despeja contundente la vuelve a coger Rubén balón afuera será saque de banda favorable a la peña recordemos marcador inicial de 0 a 0 en este minuto ya 18 de la primera mitad el dominio por parte de la peña pero el San Javier no se está dejando intimidar y en el medio campo está haciendo bastante bastante daño entre Fermín y Beamón se están llevando bastantes balones lo que pasa que no consiguen ocasiones claras no es así por parte de la peña que ya ha tenido alguna ocasión ahora Falón filtrado para que la lleve creo que era Oscar no Samperi era Nacho era Nacho ahí está será de nuevo saque de banda saque de banda favorable a la peña ahí está el lateral ese sí que es Oscar Oscar fuerte arriba va a ir a despejar el extremo de San Javier se están tomando ahora un momento de descanso los jugadores porque el ritmo era bastante alto hace una tarde bastante buena aquí en Fustiñana para la práctica del fútbol se ha parado el aire que venía soplando estos días atrás el sol está arriba en todo lo alto volverá a sacar de banda el equipo local ahí está Oscar que no consigue conectar con ningún compañero y las están despejando todas las zaga de el sanja otra vez saque de banda y vamos ya cinco saques seguidos vuelve a sacar Oscar ahora sí que consigue despejar el sanja fuerte para que la pelee Arcos que se hace con la pelota pero se la quita corriendo el central ahora Feamone que se la lleva pero muy atento ahí bonita jugada por parte del jugador de la peña ahí Alexis y el árbitro ha pitado falta por obstrucción o por patada y falta peligrosísima favorable a la peña de Fustiñana ahí está Josimar otra vez con la pelota está preparado la barrera muy separada el portero colocándola el árbitro pide que espere un poco ahora sí cuatro hombres en la barrera John bajo los palos Josimar que la va a poner golpea directamente a la barrera la va en la cabeza al capi a Beaumont sigue Josimar Josimar la filtra atrás muy bien la pone perfectamente Alexis a la dama que está al segundo palo pero pita fuera de juego el árbitro antes de que rematara ya la había levantado la mano el árbitro y será saque fuera de juego la no ocasión por parte de la peña pero al final no ha podido rematar a dama porque estaba bien incurrido en fuera de juego ahí está sacallón fuerte arriba para que la baje Josef pero no ha podido hacerse con ella ahora Nacho Nacho contra el tres contundente ahí Manol el balón directamente saque de banda aquí está Josef recordemos que está por la banda derecha también de extremo ayudando a Mario en las labores defensivas balón para Alejandro que controla muy bien y sacará el córner buena acción ahora por parte del mediocampista de la peña Alejandro que ha conseguido sacar un córner muy valioso Otra vez Josimar ahora la pelota ahí está en la corta Pablo pero Josimar la pone punto de penalti entra uno entran dos jugadores pero no consigue rematar claramente Alejandro balón ahora que filtra Alexis a la banda la pone y Guillermo le da porque estaba solo para rematar Oscar sigue la pelota en posición de Josimar ahí está que bonita jugada pero el centro sale directamente desviado directamente saque de portería momentos ahora otra vez de acoso por parte de la peña llegamos ya al minuto 24 de esta primera mitad con el resultado inicial de empate a cero ahí está John preparado saca fuerte al medio campo para que la pelee Josef pero no la hace es ahora Mario que la controla Mario para Josef Josef que se la lleva parece que le ha golpeado en la parte posterior y es lo que ha señalado el colegiado de la contienda sacada el equipo visitante ahí la pone en juego Javier Segura Javier para Mario Mario que la cuelga un poco flojo recupera la peña balón arriba rápido para que la pelea Alejandro pero está muy atento John que no se complica la vida y la despeja contundente balón peinado por Fermín para que la pelea Arcos despeja a Dama a Dama para Nacho ahí está el peligro Nacho controla Nacho se hace con la bola se la pasa a su compañero ahí está Josimar Josimar está agarrándolo es Josef pero se la lleva muy bien ahora balón de Pablo de Pablo Pablo la pasa atrás para Alexis Alexis la pierde es ahora la contra por parte del Sanja Fermín con la bola le va uno por detrás le avisan de que viene ahí está la para muy bien tranquila para la pelota Rubén y ahora el balón filtrado arriba para que salga en eco y despeje directamente no la ha cubierto muy bien y será saque de portería buena intervención del guardameta local de Neko saca rápido ahí está Neko abriendo para Marcos Marcos arriba fuerte para Alejandro será saque de banda sacar a Oscar parece que se ha hecho daño otra vez Alejandro en la caída o algún golpe vamos a ver esperemos que no sea nada ahí está el árbitro interesándose por el jugador para ver si llama las asistencias se queja de un golpe parece ser en la cara y parece que se recupera sin ningún problema saca de banda Oscar Oscar con su compañero y otra vez saque de banda ahí está Oscar fuerte arriba la despeja la zaga de San Javier Fermín para Arcos Arcos abre a la banda otra vez para que la pelee Beamón pero Adama está muy seguro y se la lleva ahora la pasa atrás para su compañero central Alejandro Alejandro atrás pero ahora es Adama el que la cede directamente al rival no se ha podido ahora entender ahí Beamón con su compañero en una clara ocasión pero la pelota es un tuyo mío tuyo mío continuo sacará de banda el equipo visitante ha pitado falta finalmente favorable al equipo visitante desde aquí no se ha apreciado claramente lo que ha podido pasar pero ya están todos preparados para el lanzamiento de esta falta peligrosa ahí está Javier preparado Javier la pone al punto de penalti están agarrando a uno a otro el árbitro no ve nada todo el mundo se agarra pero finalmente será saque de portería sacará Eneco Eneco saca rápido siempre en corto en lo que digamos de primera mitad ahí está el central no le entra nadie no quiere rifar la gola al final la ha hecho arriba directamente para que la pelee John John que bonita jugada está solo Nacho el pase es un poco largo pero Nacho la va a coger puede tirar tira y gran parada de John que gran ocasión por parte del equipo locales ahora Josep el que se lleva la bola ahí está Josep con con su compañero Fermín pero la pierde se queda solo otra vez Nacho parece que pide un agarrón por parte de Imanol pero el árbitro no lo entiende así Mario despeja ahora está apretando bastante la peña ahí está el lateral saca fuerte pero la recupera sigue Josep Josep con la bola se apoya con su compañero Beamon ahí está Iñigo Iñigo que intenta filtrarla y será saque de banda el árbitro de Cordemos no tiene asistentes no tiene laterales y es un poco complicado que vea todas las acciones a cara de banda el equipo visitante después de estas dos ocasiones seguidas por parte de la peña ahí está Beamon que la cuelga de espaldas se acerca a la portería puede tirar pero se queda corto y balón directamente a la esquina y ha tenido la ocasión Josep para rematar pero no ha podido darle claramente y justo el defensor de la peña ha conseguido despejar ese balón a saque de esquina ahí está Rubén bueno Rubén que la cuelga balón atrás para que salga Arcos pero muy bien Eneco se la ha quitado de la cabeza al delantero sale rápidamente ahora balón al suelo se tira muy bien para cortar Javier García ese balón peligroso que subía Oscar por la banda tiene que venir el gol tiene que venir el gol en cualquier momento por parte de uno de los dos equipos balón arriba despeja fuerte segura directamente saque de banda ahí está la afición animando a los rojos al equipo local de Fustiñán a la peña ahí está se la lleva muy bien Alejandro pero ahora se queda un poco larga y Guillermo recordemos que es mediocampista pero hoy está haciendo las labores de central de momento con un sobresaliente sacará de nuevo la peña ahí está se adelanta de nuevo muy bien Rubén que saca el balón fuera del estadio de nuevo saque de banda ahí está balón al suelo ahora sí que la lleva Fermín pero intentaba meter el cuerpo a Alexis pero se la lleva a Yusef la recupera la peña balón ahora bien abierto aquí a la banda izquierda para que suba de lateral al Víctor Víctor va a poner un centro perfecto para que salga John se le molesta con Guillermo la había pedido el portero pero Guillermo no se ha fillado se han despejado en primera instancia vuelve a la peña otra vez Yusef está solo sale John parada parada del portero se han dado un encontronazo se había quedado solo delante del portero pero ha llegado antes John y se la saque de portería gran ocasión otra vez de la peña ahí está el jugador de la peña que se ha quedado tendido después del encontronazo que se ha dado contra el portero visitante pero se levanta se levanta ahí está John el que remataba y John el portero ahí estaban los dos jugadores sacará John alón fuerte arriba ahora ha escorado a la banda para que la pelea Yusef Yusef le da perfectamente Beaumont entre dos se la lleva Arcos Arcos con Adama Adama que despeja va afuera pero la consigue salvar Fermín de primeras con Beaumont se la devuelve y la corta el equipo de la peña pero Pita falta favorable al equipo local sacará la peña sacará Dama ahí está Dama el balón está de movimiento hay que parar eso ahí está balón en corto para Pablo Pablo abre al otro central Alejandro muy escorado a la banda derecha balón arriba salta Guillermo pero le da hacia atrás pero soluciona el problema de momento y Manol la vuelve a recuperar John ahora se la lleva Yusef ahí está Íñigo tranquilizando un poco Fermín quería de primeras con Yusef pero la recupera ahora muy bien la jugada por parte de Josimar Josimar se la pasa Alejandro Alejandro se queda solo pero es Guillermo que golpea la pelota el árbitro entiende que le ha dado una patada y pita penalti penalti de minuto 33 de la primera mitad entiende que no le ha dado el balón que le ha dado al jugador penalti favorable a la peña cometido por Guillermo sobre Alejandro y tarjeta amarilla ahora John al portero por protestar no sirven de nada las protestas parece mentira que no lo sepan no se van a ganar más que tarjetas amarillas ahí está Nacho con la pelota Nacho Samperi gran jugador mejor persona vamos a ver en qué queda todo esto el goleador el delantero de la peña ahí está colocando en el punto de penalti dos jugadores de San Javier poniéndole nervioso ya se retiran el árbitro avisa al portero que no puede dejar de pisar la línea ahí está Nacho recordemos minuto 34 de esta primera mitad penalti favorable a la peña se dispone a disparar Nacho por el centro y gol 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 de Nacho Samperi gol de la peña gol transformado transformando un penalti que había cometido sobre Alejandro minuto 35 de esta primera mitad la peña la peña San Javier 0 bueno esto cambia radicalmente el partido porque a partir de ahora el equipo visitante se tendrá que abrir más para conseguir el empate y eso facilitará muchos huecos a la peña para intentar aumentar esta diferencia en el marcador ahí está celebración del equipo local el árbitro tomándose su tiempo apuntando todo lo acontecido en esta acción arcos preparado y saca tendrá que repetir el saque se ha adelantado Nacho que tiene muchas ganas de meter más goles ahí está arcos arcos para Fermín se reanuda el partido balón aquí a la banda derecha para Mario Mario con Javier segura ahí está tienen que salir pronto levantarse de este duro golpe que ha sufrido el equipo visitante del equipo de San Javier de Tudela será saque de banda favorable a la peña minuto 37 ya esta primera mitad recordemos 1 a 0 gol recién convertido por Nacho balón arriba le hace la cama Alejandro pero se levantan los dos ahí está Javier ayudando a Alejandro a levantarse la lleva la peña por la banda izquierda arriba sube el lateral rápido Víctor balón te lo corta perfecto Víctor y saca la pelota Javier fuera de banda Javier que está reclamando un agarrón el árbitro dice que no ve nada y otra tarjeta ahora por protestar sobre Javier Segura que protestaba una falta el árbitro ha dicho que no se puede protestar y le ha enseñado tarjeta amarilla tercera tarjeta amarilla del partido según mis cuentas dos para el Shanghai y una para la peña saca rápido ahí está Alejandro Alejandro se la pasa a Nacho Nacho que la filtra al medio está solo pero ahora Mario al despeje no lo ha visto venir por detrás y le ha pegado una patada voladora que le ha podido hacer bastante daño la falta es clara pero la intención no ha sido tan tanta según mi punto de vista sacará el Sanja ahí está yo colocando la pelota Mario se levanta un poco dolorido aquí está el delegado Kobi dando instrucciones a la gente para que se coloquen bien la verdad que está todo muy bien organizado aquí en Fustiñana ha intentado peinar Beamón no lo ha conseguido la pelota se la lleva la peña de nuevo ahí está balón abierto a la banda para Víctor Víctor con su compañero Alejandro que se deja caer a la polizquierda pero se la lleva Mario aunque definitivamente se la saque de banda saca rápidamente saca fuerte pedina hacia atrás Imanol ahora le hace falta Alejandro lo hemos visto todos sobre Yusef se la saque de falta sacará Imanol ahí está balón fuerte arriba para Beamón Beamón la pincha pero no la controla y se la saque de banda favorable a la peña ahí está con la pelota Víctor Víctor fuerte hacia arriba hacia su compañero que se va muy bien Fosimar y le tiene que hacer falta ahora Mario porque se le iba perfectamente sacará la falta el equipo local ahí está el lateral izquierdo Víctor Víctor que le da perfecta para Alejandro pero se adelanta muy bien otra vez Imanol y será saque de esquina saque de esquina favorable al equipo local ahí está Josimar que lo lanza todo en este equipo a la corte está Pablo Josimar que la pone al punto de penalti pero se despeja de puños perfecto ahí está el rechace el jugador número 24 Alexis se la lleva Nacho Nacho atrás para el central para Marcos que golpea duro sobre la espalda de segura y será saque de banda recordemos 1-0 favorable al equipo local a la peña en el minuto ya 41 de esta primera mitad cuatro minutos para que acabe la primera parte se la lleva Fermín Fermín con Arcos Arcos de nuevo pared con Fermín pero está muy atento a Dama se lanza al suelo y ha golpeado a la pierna es lo que indica el árbitro y tarjeta amarilla para Dama la segunda que recibe el equipo local la verdad que han llegado los dos jugadores muy duro a la pelota pero ha sido a Dama el que ha llegado un poco más tarde y ha golpeado en el pie del jugador visitante por lo menos es lo que ha interpretado el colegiado qué bonita primera parte estamos viviendo ahí está el árbitro tomándose su tiempo anotando todo pondrá la pelota en juego el Sanja no tiene tiempo que perder ahí está balón arriba a la olla como se suele decir pelea Arcos con Adama es bastante más alto se lleva la bola ahora el filtro a la pelota Mario pero despeja contundente Imanol a tierra de nadie y será saque de banda minuto ya de 43 dos minutos para que acabe esta primera parte sacará de banda el lateral izquierdo ahí está Víctor Víctor que la pone arriba la peina muy bien Alejandro se la lleva Nacho Nacho no se consigue escapar de Mario y será definitivamente saque de banda ahora favorable al equipo visitante ahí está Mario fuerte arriba la peina Fermín Fermín con Arcos Arcos se la pasa a Íñigo Íñigo puede sacar algo bueno pero la corta otra vez a Dama no sale la pelota Íñigo Beaumont en la banda va a intentar sacar un córner o algo bueno y será saque de portería no ha caído en la trampa el árbitro había intentado provocar una falta pero el árbitro ha dicho que no y con esto llegamos ya al minuto 44 de la primera mitad hace un minuto para que acabe esto suponemos que no añadirá nada el colegiado porque no ha habido muchos parones saca fuerte Neko el Neko arriba Fermín se la volve a llevar pero la recupera Yosimar Yosimar la filtra muy bien para su compañero Alexis Alexis la ha hecha en profundidad para Nacho y será saque de portería no ha conseguido sacar el córner Nacho Samperi el autor del gol y será saque de portería ahí está John que no tiene tiempo que perder John arriba fuerte baja con la espuela Fermín ahí está Javier Javier para Íñigo Íñigo que la intentaba filtrar para Yosé pero despeja fuerte el lateral otra vez Mario con la bola Mario arriba para Beamón Beamón la peina se la lleva con arcos ahora sí que le han pegado pero el árbitro no pita nada balón para Yosé Yosé intentará hacer uno contra uno se va muy bien la pone balón pero fácil para el portero que se tira al suelo el árbitro no para para la atención ahora sí se ha quedado Beamón el capitán en el suelo tirado con un golpe parece ser en el pie derecho pero parece ser que se recupera sin ningún contratiempo ahí lo vemos cojeando el entrenador le hace la indicación todo ok el jugador dice que sí y será saque de banda balón ya para el portero lo había para el árbitro saca en eco fuerte y final final de las primeros 45 minutos con el resultado de 1-0 favorable al equipo local a la peña nos vemos en la segunda mitad del partido regional entre los equipos de la peña de Fustiniana y el club deportivo San Javier de Tudela esperando que salga el colegiado para que comience esta segunda mitad en principio parece que no hay cambios por parte del equipo visitante al igual que por parte del equipo local vemos que están ya los jugadores preparados recordemos al finalizar los primeros 45 minutos el resultado de 1-0 favorable a la peña gracias al gol del penalti convertido por Nacho Samperi en el minuto 35 de la primera mitad también recordemos que ha habido cuatro tarjetas amarillas dos para cada equipo y ahora tendrá que ser el equipo visitante el que tenga que coger el dominio del balón para conseguir el empate lo antes posible recordemos aquí estamos retransmitiendo desde Tweek Deporte nuestra página de Facebook y también para la televisión para Tele Rivera vamos a ver ya parece que llega el colegiado manteniendo bien los tiempos el árbitro puntualidad exquisita a punto de dar las 6 de la tarde para que empiece esta segunda mitad aquí desde el campo de Fustiniana todo preparado ya ahí está el balón en el círculo central el árbitro que mira su reloj y comienza comienza la segunda mitad saca el equipo local balón de Nacho para Dama Dama que se pone muy comprometido para Marcos pero Marcos la saca fuerte no ha dejado que saliera intenta llevarse la peña pero la corta muy bien Guillermo y será saque de banda favorable al equipo visitante ahí está balón en dominio del portero del Sanja de John que saca fuerte arriba pero directamente será saque de banda vamos a ver en estos primeros instantes de la segunda mitad quién está menos cansado quién coge el dominio balón directamente fuera otra vez por parte de Segura sacará el equipo local ahí está balón para Dama Dama que abre hacia su compañero Marcos Marcos le viene a presionar rápidamente Beamón se la corta la corta muy rápidamente Rubén Rubén intenta hacer jugada pero Oscar la desvía directamente a saque de banda sacará de banda el Sanja sacará de banda Javier García ahí está García para su compañero Rubén Rubén que la pone en dos jugadores de la peña y se la saque de esquina ahí está dando indicaciones el entrenador van arriba por parte de Rubén al punto al punto de penalti sale de puños perfecto en eco balón ahora para Nacho Nacho que la sube fuerte le encima muy rápidamente y Manol Nacho que se la lleva está Guillermo muy atento al corte Guillermo se la pasa al portero a John la despeja contundente a tierra de nadie balón directamente saque de banda saca la peña ahí está balón arriba no hay nadie la despeja el lateral la baja muy bien ahora Alexis intentaba hacer una jugada pero no le ha salido y balón a las manos de John otra vez John que organiza a sus compañeros les dice que se suban arriba ahí está balón al cielo de Fustiñana le golpea de cabeza Pablo para su portero en eco ahí está en eco sacando de nuevo en corto lo tiene muy claro este portero y le está yendo bien balón para Marcos Marcos banda derecha corta perfectamente el lateral izquierdo del San Javier Javier García será saque de banda ahí está Oscar Oscar que pone el balón en juego la corta el Sanja balón de segura directamente fuera pero el árbitro ha señalado falta por juego peligroso y sacará el equipo visitante Víctor que espera que se pongan sus compañeros en situación ahí está Arcos salta arriba no lo consigue dar se la lleva Pablo Pablo con su compañero Josimar balón arriba en diagonal para que llegue Nacho Samperi y fuera de juego estaba dudando si pitar o no pitar y al final ha pitado parece que estaba desde aquí un poco adelantado pero es muy difícil muy difícil verlo desde aquí ahí la lleva segura segura filtra un balón a la banda para Josef este salta para no darle en el despeje de Víctor y se la saque de banda para el Sanja Mario rápido no hay tiempo que perder ahí está Mario arriba para que la baje Fermín Fermín se hace con la bola entra dentro del área pero despeja muy fuerte Marcos ahora el rechazo favorece al Sanja balón en profundidad pero sale muy bien Johnny se hace con ese balón sacará fuerte arriba ahora tiene el Sanja un poco el viento a su favor el poco viento que hace se la lleva Rubén Rubén con Beamón Beamón dentro del área no termina de conseguir el pase y es ahora segura el que se lleva la pelota para el árbitro de la contienda el partido para sacar otra tarjeta amarilla en este caso a Fermín se precipitan se precipitan los jugadores de la peña tiene que dar la señal el árbitro hasta que no termine de apuntar llegamos ya minuto 5 de esta segunda mitad recordemos marcador 1-0 favorable a la peña ahí está da ya la señal el árbitro saca en corto Marcos para Dama Dama lateral izquierdo ahí ahora subirá Víctor Víctor fuerte arriba para Nacho no hay fuera juego dice el árbitro y consigue un saque de banda el bravo jugador de Tudela pondrá la pelota en juego Víctor Víctor otra vez con Nacho Nacho que hace muy bien la cobertura pero no consigue llevársela el defensor de San Javier no le ha dado con lo cual será saque de portería ahí está de nuevo John recordemos que lleva tarjeta amarilla por protestar en la primera parte ahora saca en corto para Mario Mario se la deja segura segura sube la bola vale ahora la sacan controlada parece que están más concentrados ahí está Beamón para que la lleve Arcos Arcos va a intentar sorprender desde lejos pero se le va ligeramente alta y se la saque de portería ha intentado una vaserina desde lejos y ahora cambio cambio en las filas del club deportivo San Javier se retira el capitán Íñigo Beamón que ha sufrido un golpe en el tobillo en la primera mitad y entra con el número 8 Diego Labarta cambio de hombre por hombre en el medio campo vamos a ver saca fuerte Neko arriba para que la pelee ahí se la lleva segura ahora en choque en el aire entre los dos jugadores se la lleva muy bien Pablo pero se la quita a Josef Josef la controla Pablo que le hace la cobertura vamos a ver ahora se pasa un buen paso en profundidad Rubén con Oscar pero este último cubre muy bien la bola y será saque de puerta primeros instantes de esta segunda mitad llegamos ya al minuto 8 de momento no hay ningún claro dominador del encuentro en esta segunda mitad la peña que está esperando que pase rápido el tiempo ya que va ganando 1 a 0 por todo lo contrario San Javier intentará meter el gol rápido del empate como corre el jugador número 7 John ahí está se lanza muy bien al suelo y le quita la bola y le agarra en la salida del balón el árbitro entiende que ha habido agarrón por parte de Víctor y será falta favorable perdón por parte de John y será falta favorable al San Javier ahí está John saca en corto para su compañero ahí está despeja rápido arriba Josep intenta quedarse con ese balón pero la dama despeja contundente ahora Marcos Oscar perdón Marcos se lleva la bola Arcos con Josep Josep que filtra el balón para que llegue Diego Labarta Diego tiene buen tiro pero intenta regatear y se la quita al final Josimar que sale con la pelota se llena de balón y se la roban ahora balón para Mario Mario abre la derecha para Labarta Labarta pared bonita con Mario sigue la banda derecha ahora la pierde Mario la recupera Alexis y balón despejado a saque de banda ya se empieza a poner otra vez interesante el partido han empezado los primeros minutos un poco parados los dos equipos pero ya empiezan las hostilidades por parte de los dos equipos ahí está Josep con la bola y Josep se la intentaba filtrar a Rubén bueno que no la consigue parar ahora sí Rubén con Fermín Fermín abre la banda para Josep sigue llegará el lateral izquierdo se la pasa a Rubén Rubén que intenta filtrar el balón pero sale directamente saque de banda favorable al equipo visitante bonita jugadora por la banda izquierda pero buena defensa también de la peña ahí está el ahora capitán del Sanja Javier García balón para Fermín Fermín intenta peinar atrás para Arcos no consiguen llevársela sí que la saca defiende muy bien la peña balón atrás para el portero que la puede coger porque venía de un rechazo saca en eco está teniendo muy buen partido Guillermo con la bola Guillermo atrás para su guardameta para John que se la quita de encima perfecto ahora Sarcos el que intentaba lucharla muy bien Oscar que se la lleva y ahora la banda derecha la tiene libre la peña bonita jugada de John dos regates seguidos le gusta la afición se la juega se la juega Josimar tenía acción de tiro pero le ha salido bastante desviado ocasión clara ahora por parte de la peña en el minuto 11 de esta segunda mitad pero balón flojo y desviado a saque de portería cambio en las filas el equipo local entrará Alberto y se retira con el número 7 John ahí está gran jugador procedente de la autonómica del Fontellas Alberto balón para la Bartha la Bartha se va de uno pero no consigue irse del segundo hay que soltar antes la bola hay mucha gente en el círculo central balón fuerte que se quita de encima Marcos ya baja Josimar Josimar abre hacia el centro para que la lleve la conduzca Alexis Alexis abre la banda ahí está el lateral Víctor intentaba asociarse con su extremo pero finalmente será saque de banda favorable al San Javier saque de banda ahí está intenta controlar Arcos Arcos se va solo Arcos tiene buena velocidad tiene buen tiro pasa Yusef Yusef se regatea a Dama Dama le mete el cuerpo definitivamente se va no pita penalti parece ser que no lo ha visto y se la lleva se la lleva la peña ahora corta muy bien Mario la bola sigue el juego sigue Guillermo con la pelota Guillermo abre a la banda para su compañero Javi García este despeja fuerte pero es Josimar el que rechaza directamente a saque de banda reclamaba el Sanja un posible penalti sobre Yusef pero el árbitro no lo ha entendido así ahí está balón para Fermín otra vez en el medio del campo se la queda Pablo Pablo con el lateral con Óscar Óscar arriba no quiere complicaciones balón para Imanol que la deja para que la coja su portero será saque ahora el portero balón arriba la va a jugar la Bartan no se la quita ahora el jugador de la peña y se la lleva Fermín Fermín la vuelve a perder Josimar se la lleva intenta regatear la dona ha centrado pero se tira muy bien al suelo Imanol ahora ahí la controla segura segura abre para la Barta la Barta con su compañero Mario está controlando más el Sanjavier pero no crea ocasiones ahí está balón para Arcos Arcos hace un buen quiebro pero no entra en el juego a Dama que se la quita y finalmente será saque de banda cambio de nuevo en las filas del equipo visitante se retira con el 21 Rubén Bueno y entrará Víctor con el número 11 ahí está Víctor que se colocará en el extremo sacará de banda cuando lo dispongas el señor colegiado ahí está saca Mario Mario al punto de penalti para que la pelee Arcos la despeja directamente a córner Alexis llegamos ya al cuarto de hora de esta segunda mitad resultado de 1-0 favorable a la peña sacará de esquina el equipo visitante por mediación de Javier García ahí está Javier García se dispone a sacar balón cerradito al punto de penalti no salta nadie remata solo no sé si ha sido la Barta o Arcos pero el balón no quiere entrar y se va por la parte derecha de la portería que defiende Neco gran ocasión ahora por parte del equipo visitante buen balón centrado al punto de penalti donde duele el portero esta vez no ha podido no ha querido salir y ha rematado a placer Arcos pero no ha impactado donde él quería ahí está saca Neco fuerte arriba se la vuelve a quedar Fermín ahí está Víctor Víctor con Arcos le pegan un pequeño empujón pero el árbitro no considera que es falta Josef con la bola Josef intenta filtrar el balón al interior para Arcos pero la corta muy bien Alexis ahora parece que está apretando más el equipo visitante que va con un gol en contra en el marcador la cara de banda Javier García ahí está Javi Arcos se hace bien con el cuerpo Fermín Fermín se la lleva intenta irse de tres pero no puede si el balón en las inmediaciones Guillermo pelea ahora con Nacho Samperi pero llega muy bien a la cobertura su compañero Javier Segura balón para John John se la devuelve a Segura ahora no sale la peña están un poco atrás ahí está Arcos Arcos se lleva la pelota en primera instancia ahí está Josef Josef que va a tirar y qué paradón qué paradón de Neco sigue la jugada es ahora Diego Labarta el que intentaba el que había disparado y otra gran intervención del portero dos ocasiones seguidas por parte del Sanja ahora pitado falta bonitos bonitos minutos de esta segunda mitad llegamos ya al minuto 18 será falta favorable al equipo visitante saca rápido para la Bartha la Bartha tiene tiempo para pensar se escora la Bartha que la pone al segundo palo para Imanol Imanol la puede pinchar Manol dentro del área tira y directamente saque de portería sacará de nuevo en eco ahí está el Sanjavier metiendo presión sobre la portería de la peña saca fuerte arriba en eco una pelea a Fermín le desestabilizan en el aire se la lleva ahí se la llevaba Víctor Vitín intentaba pasar le ha salido demasiado fuerte balón a las inmediaciones de Neco que pierde sus segundos y sacará el portero balón fuerte arriba en los tres cuartos de campo se la lleva Mario ahora la baja muy bien Pablo Pablo está solo le sale balón filtrado por el medio fuera de juego y aún con todo se lo había parado el portero pero desde aquí se ha visto clara la posición fuera de juego se había metido entre los dos centrales el delantero pero el árbitro no lo ha dudado y ha pitado el fuera de juego sacará rápidamente Imanol Imanol abre la banda para Javi arriba para Arcos Arcos no llega muy bien el defensa Marcos ahora la recupera Diego Labarta Diego para su compañero Javier Segura ahora abrimos a la banda derecha balón para el medio pero la corta el recién incorporado Alberto Durán Durí ahí está Durán con la bola Durán intentará filtrar un balón para su compañero Nacho Samperi ahí está Nacho esperando que venga alguna ayuda Nacho con Guillermo Guillermo le frena muy bien atrás balón atrás para Alejandro Alejandro se mete hasta la línea de fondo y será saque de banda favorable a la peña primer balón que tocaba Durán ahí para su compañero Nacho Samperi y al final han conseguido sacar un saque de banda ya sube Víctor para ejecutar el saque de banda ahí está Víctor con Alejandro perdón Alejandro se intenta volver y será saque de portería saque de portería favorable al equipo visitante ya empiezan a pesar las botas en los dos equipos empieza a notar el cansancio pero sigue la ventaja de la peña por 1 a 0 conseguida en la primera mitad sacará John de portería ahí está balón arriba John para la barca no consigue hacerse con la bola el balón directamente saque de banda corta Fermín Fermín intenta contactar con Giuseppe pero la vuelve a cortar Durán a esa hora el jugador Josimare que tira buen centro pero demasiado pasado otra ocasión ahora para para la peña que sale directamente fuera hay un hombre sentado creo que es Nacho Samperi y cambio cambio en el equipo local se retira el goleador Nacho Samperi y entra con el dorsal número 16 David se va ligeramente cojeando Nacho esperemos que no sea nada grave y se reanudará el partido con saque de portería ahí está balón en corto la sube Mario Mario abre para Diego Labarta bueno aparece ahora Mario al suelo el árbitro no pita nada y ahora tarda un poco en pitar este árbitro las faltas y por eso se desesperan todos los jugadores falta favorable al equipo visitante ahí está el submarino amarillo que intentará sacar algo positivo de esta jugada el balón lo pondrá en juego Javier Segura ahí está Javier al punto de penalti Fermín que la edad de primera se está solo y Manol en el segundo palo pero no consigue contactar con la pelota y se la quita ahí el central y capitán Marcos Marcos filtra un balón para que la pelea Alejandro pero llega antes Guillermo y será saque de banda este Alejandro parece incansable toda la primera parte corriendo toda la segunda parte corriendo y ahí lo tenemos un poco cansado pero dándolo todo balón que sacará Oscar de banda balón para Josimar Josimar se revuelve pero no cae Josef en la trampa Josef para Víctor Víctor arriba para Arcos Arcos que intenta hacerse con el cuerpo sitio pero se la lleva muy bien el central Marcos falta favorable ha pitado al árbitro favorable al equipo visitante y tarjeta amarilla para el central tarjeta peligrosa para el central de la peña para Marcos para el capi esa tarjeta le puede penalizar han estado ahí peleando luchando con esa pelota con Arcos y al final no ha podido más que pararlo con una falta y con esa tarjeta amarilla que le ha sacado el colegiado sacará Segura Segura la pone al punto de penalti la barca que la intenta peinar no consigue ahí está Víctor Víctor no consigue hacerse con la pelota se la lleva Alejandro Alejandro mano contra uno contra ese gol fantasma el árbitro no ha pitado gol la gente está pidiendo gol sigue la jugada se la lleva el Sánchez Sánchez aprovecha ahora de la barca la barca con Fermín Fermín con la barca otra vez balón arriba se la lleva Javier García los ánimos están muy caldeados por aquí porque todo el mundo pide gol el árbitro lógicamente no lo ha visto no lo ha querido ver se la lleva Pablo Pablo ahora se la quita Josef y vuelve a cometer falta Pablo fruto del cansancio ahí está el árbitro no quiere saber nada ha dicho que no ha sido gol y será falta favorable al San Javier la verdad que en estos partidos es muy complicado pitar tanto los juegos como los goles fantasma ya que no disponemos de linieres y el ambiente se ha caldeado ahí está Víctor que pone el balón en juego Víctor a la frontal pero la queda muy corta a esa hora segura que intenta filtrar un balón para que lo pelee Javier García pero la saca perfectamente Oscar del balón afuera presiona al San Javier que se acaba de salvar de una muy buena y ahora será tarjeta para el entrenador siguen las protestas por parte del equipo local llegamos al minuto 26 de esta primera mitad con el resultado todavía de 1-0 favorable a la peña que podían haber sido dos si el árbitro hubiera dado por bueno ese gol fantasma pero no lo ha visto o no lo ha querido ver sacará el San Javier ahí está Fermín que la peina Víctor lo intenta peinar la barca que va a tirar desde fuera que buen tiro pero sale desviado por alto ocasión ahora por parte del equipo visitante ha sido Diego la barca minuto 28 ya de esta primera mitad ya parece que se tranquiliza un poco los ambientes pero la verdad que son jugadas muy difíciles el San Javier se ha librado de una buena ahí está vuelve a sacar en eco la barca le da de cabeza se la lleva Pablo Pablo abre a la banda para Josimar Josimar se está pegando un partidazo también Josimar intenta filtrar un balón al centro que despeja fuerte Imanol Imanol arriba para Josef Josef que la pelea no llega no llega será saque de banda favorable al equipo local saca rápido no sé por qué tiene tanta prisa la peña van ganando por un a cero balón arriba para que la pelee el recién incorporado David pero no llega y será saque de banda para el San Javier ahí está balón sacará de banda el equipo visitante se la lleva el delantero pero será fuera de juego otra vez sacará el San Javier ahí está Mario no tiene tiempo que perder los amarillos el submarino amarillo de Tudela ahí está fuerte arriba la peña que no quiere que pase nadie por ahí se la lleva de nuevo Pablo con la bola ahí está Pablo hacia una pared muy buena con Josimar pero ahora se la adelanta muy bien Guillermo Guillermo filtra el balón pero en malas condiciones y no consigue hacerse con la pelota la recupera San Javier ahí está Mario que intenta bajar esa pelota pero no consigue hacerse con ella y será saque de banda favorable a la peña al equipo local llegamos ya al minuto 30 de esta segunda mitad 15 minutos para que acabe el partido más lo que añada el señor colegiado seguimos con el resultado de 1-0 ahora se va muy bien Alejandro Alejandro pero se tropieza y no consigue centrar bonita jugada por parte del extremo que se le ve bastante bastante cansado otra vez Mario sube por la banda derecha Mario con la barca la barca se ha asociado con Mario intenta tirarse un pase en profundidad pero está bastante cansado se la lleva ahora Víctor y la saca el equipo local se la lleva Pablo Pablo se va de uno se va de otro la lleva Guillermo no ha picado ley de la ventaja no ha considerado que hubiera falta ahora Diego Labarta con Fermín bueno ahí la pared de escuela se tropieza el árbitro no quiere evitar nada no sabe nada parece que es de la escuela inglesa se la lleva muy bien Josimar ahora de uno de otro el árbitro el árbitro no considera nada es ahora Guillermo quien sale de la cueva y falta cometida por Guillermo que no estaba en su sitio y la ha tenido que hacer sobre Durán ahí está Durí que se pone en pie gran Alberto Durán eso es saca rápido la dama la dama abre la banda la lleva Durán Durán arriba Durán pone un balón dentro se la lleva pero despeja contundente segura va a pelear a Arcos que está incansable Arcos se adelanta a dama intenta sacar algo bueno se la lleva el árbitro no ha pitado pero al final sí que ha pitado y saque saque de banda favorable al equipo local si siguen protestando se van a forrar de tarjetas todo el mundo protesta todo el mundo quiere llevarse al gato al agua pero el árbitro no está por la labor ahí está saque de banda Durán que la peina para atrás se la queda Diego Labarta ahora se la lleva muy bien Javier García atrás para Guillermo Guillermo balón al extremo para Josef Josef intenta pelear y se la saque de banda favorable al equipo local sacará Oscar Oscar atrás para el Capi para Marcos Marcos fuerte arriba ahora no está Nacho para pelearlas está David ahí está David balón filtrado de Josimar para Alejandro Alejandro que vuelve a llegar y ahora intenta regatear pero Mario muy atento se queda con la pelota de nuevo segura segura otra vez arriba para Arcos Arcos acolcha el balón con el cuerpo pero Pablo se la quita el balón de nuevo para Pablo Pablo sube la pelota le van dos ahí está balón para Durán ahora parece que se ha tranquilizado un poco más el encuentro y se la lleva Mario Mario para la Barta la Barta con Fermín Fermín otra vez con la Barta buena asociación ahora entre los dos pero se le queda corto ese pase al centro y la recupera la peña balón arriba a tierra de nadie Guillermo baja ese balón ahí está Guillermo y Víctor Víctor sube la banda que está ahora en la posición de lateral izquierdo balón para Arcos Arcos con la dama ahí está Víctor Víctor se la lleva ahora muy bien y en contronazo hay dos en contronazos ha pitado falta ahora favorable a la peña y tarjeta amarilla a Arcos no sé si por protestar o por alguna acción anterior el jugador se ha quedado bastante dolorido en el suelo esperemos que no sea nada y se recupere lo más rápido posible ahí están se toman unos momentos para descansar salen las asistencias parece que el golpe ha sido fuerte ahí están las asistencias parece que tiene un fuerte golpe en la pierna derecha la altura de la espinilla minuto ya 34 de esta segunda mitad el resultado que ya conocemos de 1-0 favorable a la peña gol marcado por Nacho Samperi de penalti en el minuto 35 ahí está agua milagrosa y el jugador se pone pie falta ahí está Marcos todavía parece que le duele bastante este tiempo lo tendrá que añadir luego el colegiado en el descuento y sacará a Dama ahí está Dama saca fuerte arriba para que la luche se la lleva Javi Javi patadón arriba para que la luche Arcos Arcos que sale bien se ha cogido la posición Arcos puede sacar algo bueno de aquí se gira pero a Dama con el cuerpo se la roba y saca el balón del peligro ahora es Mario el que lucha esa pelota será saque de banda favorable al equipo visitante que gran jugada ahora por parte de Arcos pero no ha podido desprenderse de la marca de Adama y este ha conseguido sacar el balón fuera se la lleva Durán de cabeza balón otra vez que corta Fermín Fermín para Diego Labarta Labarta se queda con la bola filtra un balón adentro Jusé le agarra y falta último jugador puede haber tragedia puede haber tragedia y tarjeta amarilla menos mal era el último jugador y al final tarjeta amarilla y como era Marcos que llevaba una tarjeta le saca la tarjeta roja por doble amarilla y jugará los últimos diez minutos con un jugador menos la peña de Fustiñana se complica las cosas para los locales se pone interesante para los visitantes falta peligrosa recordemos el marcador por la mínima de 1 a 0 con varias ocasiones por parte de los dos equipos la más clara ahora en la segunda mitad para la peña se ha quedado solo contra el portero y cuando el balón parecía que entraba la ha sacado un defensor ahí están se dispone a disparar Fermín Fermín contra la barrera está Arco solo dispara y parada y al palo sigue la jugada está solo la Barta y gol 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 de la Barta gol de recién incorporado Diego gol a la Barta en el minuto cuarenta y en el minuto perdón treinta y siete de esta segunda mitad coloca el empate a uno el equipo visitante encima con un jugador menos daba la sensación de que se habían quedado tres jugadores en fuera de juego del equipo visitante pero el árbitro está diciendo que no que la posición era correcta gran jugada Arco se ha rematado en primera instancia con un buen paradón de Neco que ha mandado el balón al palo pero en la siguiente jugada estaba solo Diego la Barta y a Bocajarro ha metido el gol cambio ahora en las filas del equipo visitante se retira Fermín después de una buena actuación y sale Asier Fermín además lleva a tarjeta amarilla es un cambio defensivo doble cambio también en la peña se retira el lateral izquierdo y Josimar que ha hecho un grandísimo partido y entrarán Gerardo y José Antonio ahí están dos nuevas incorporaciones en el equipo local y se reanudará el partido llegamos ya al minuto 39 o sea Javier que quiere más ahora está con un hombre más tendrá que defenderse bien la peña balón arriba para el recibe incorporado Gerardo ahí está Gerardo con Imanol Imanol grande se lleva la bola y despeja fuerte directamente fuera cómo se ha puesto el partido un partido interesante hasta el final quedan seis minutos más lo que añada el colegiado y acaba de empatar el equipo visitante vamos a ver qué efecto causan los cambios realizados por uno y otro equipo ahí está balón que recupera José Antonio se la lleva ahora Yusef y falta del recién incorporado y tarjeta ha sido falta clara otra tarjeta para José Antonio recién incorporado no ha hecho más que salir y ya ha tenido que intervenir con una falta porque se le iba su marca sacará segura esa falta interesante muy interesante partido aquí en Fustiniana últimos cinco minutos está jugando el Sanja con un jugador más balón que despeja dama ahí está otra vez ahora es Durán quien se ha tenido que poner de central debido a la expulsión de su capitán Guillermo despeja fuerte ahí está Durán con la pelota Durán balón arriba filtrado para que la pelé el incansable Alejandro saque de banda cinco minutos cinco minutos quedan para que acabe este partido recordemos expulsado Marcos el capitán por doble amonestación y debido a la segunda falta cometida ha llegado el gol de San Javier que bonita jugada ahora por parte de Alejandro Alejandro que centra está solo Pablo pero intentaba rematar Gerardo que se le ha quedado un poco corto y balón a las manos del guardameta visitante que saca rápidamente para que la pelé Yusef ahora ahí está Arcos otra vez con la dama se van a ir juntos de la mano de este partido están los dos peleándola balón que la controla segura segura con Javi con Víctor perdón Víctor con Arcos Arcos ahora se la quita muy bien José Antonio con Antonio le abra la banda para Óscar Óscar sube el banda izquierda tampoco pueden salir con todo porque están con un hombre menos otra vez Alejandro que jugador que partido se está pegando ahora se la lleva segura segura para Arcos la vuelve a cortar segura se lanzan los dos jugadores al suelo no pita nada el árbitro la despeja José Antonio y el balón que llega a las mediaciones del guardameta que despeja sin contemplación y la Marta que intenta pinchar ese balón pero no lo consigue y será saque de banda parecía que tenía el partido controlado la peña pero ahora ha cambiado y falta clara ahora de Imanol que no tenía tarjeta y se la enseña el colegiado cinco tarjetas lleva ya el club deportivo San Javier cinco amarillas y cinco también el equipo local dos de ellas para Marcos con lo cual le han sacado tarjeta roja jugada jugada peligrosa ahora balón que intentarán meter Durán a las a las inmediaciones del guardameta ahí está Durán preparado el árbitro colocado para que no haya agarrones para que no haya fuera de juego Durán que la pone la dama que la agarra el árbitro no ve nada y pita saque de portería balón sin ningún peligro sacará el portero saque de portería sacará John ahí está dos minutos minuto cuarenta y tres para que acabe el tiempo reglamentario le da mal ahora a John pero está muy atento Javier García que la despeja la Barta que salta se la lleva Josep Josep otra vez le pega una patada pero no ha visto no ha dicho nada el árbitro se la lleva Oscar por la banda izquierda Oscar que mete un centro y despeja bien el lateral la dama sale con potencia Diego la Barta se frena la dama abre para Pablo jugada peligrosa no se ha querido tirar parada paradón parece que había habido contacto ha seguido la jugada muy noble por parte de Pablo y en el remate a portería gran intervención de John que estaba muy bien colocado en su palo balón directamente a córner córner favorable a la peña vamos a ver ocasión peligrosa balón templadito despeja en primera instancia Guillermo se la queda Mario Mario que la saca fuerte arriba para que la pelee Arcos ya está Arcos peleándose contra todos Arcos se la lleva se resbala ahí está se está haciendo juego con el cuerpo sigue la pelea pero ahora la pierde será falta falta favorable al equipo local falta cometida por segura sacará Durán otra vez el entrenador de la peña mandando a todos sus jugadores arriba quieren la victoria deja pasar balón para Pablo la despeja en primera instancia pero la va a recuperar el jugador de la peña Javi se lanza y será saque de banda será saque de banda favorable a la peña Javi se ha lanzado a cortar ese balón Víctor perdón estoy diciendo Javi todo el rato es Víctor el que se ha lanzado a cortar ese balón parece que se ha llevado por delante a Pablo pero el árbitro ha pitado saque de banda y es ahora Javi García el que está en el suelo fundido no puede más tiene calambres por las piernas y ya llegamos al minuto 45 ya se ha cumplido el tiempo reglamentario vamos a ver cuánto añade el colegiado ahí está echándole spray en la pierna para los golpes para los calambres tiene que salir fuera porque ha sido atendido se le ve bastante afectado y ahí está saque de banda favorable al equipo local saque fuerte arriba salta Guillermo que despeja primera dama que amaga con golpearle da de cabeza balón que lo baja da al suelo Juan Antonio pero no consigue darla otra vez balón para David David que la pone que la lleva Yusef y otra vez falta favorable al equipo local la pondrá en juego Pablo ahí está pide pasos se coloca la barrera ahí están seis jugadores de la peña al remate se quedan dos atrás con arcos con el delantero de Sanja un hombre en la barrera la va a poner Pablo Pablo que la pone al punto de penalti salta solo pero la despeja muy bien y Manol sigue las hostigaciones por parte de la peña ahora la despeja muy bien se la llevará arcos no se la lleva muy bien el defensa de la peña que la pasa a su portero de Neco intenta buscar un pase ahí está golpe arriba y sale otra vez y Manol para despejar y pita pita al final del partido con el resultado de empate a uno empate en todo lo alto la peña de Fustillán a uno Club Deportivo San Javier de Tudela uno muchas gracias a todos por asistir a esta retransmisión y nos vemos en el próximo partido un saludo un saludo